que son unos buenos estiramientos musculares matinales después de despertar y sin salir de casa ni sudar antes de un buen almorzar disfruta ya del metodo mediterráneo fácil efectivo saludable sin agobios y actuare os lo recomiendo para no quedaros oxidados antes de lo que pensáis y para salir del oxido los que ya lo estáis y y y y y y Amén. 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 Bueno, y para finalizar el ejercicio nos aplicaremos en el punto de estómago 40 que ya sabéis que es un punto que sirve para eliminar toxicidades, flemas, humedad del organismo nos aplicaremos como os decía una onda suave de electropuntura que tenemos aquí el partito, ya se ha puesto en marcha y nos tumbaremos cómodamente como os decía es una onda suave no superior a 10 hercios que yo tengo el mando aquí de control para ir subiendo progresivamente la potencia hoy me aplicaré una sesión de media horita y esto lo podríais hacer tres veces a la semana y os podéis poner una película cómodamente mejor que no tengáis en la mano ningún aparato electrónico, teléfono ni nada que genere corriente qué estamos haciendo ahora al aplicarnos esta onda de electricidad de 10 hercios en los puntos de estómago 40 esto es como un picoteo suave, yo me lo voy a subir un poco porque estoy acostumbrado pero al principio tenéis que ser un picoteo suave, soportable imaginaros cuando habéis ido al campo y os pica una gallina pues es como una picada de una gallina en el mismo punto repetidamente son unos impulsos eléctricos y lo que está haciendo es movilizar, desestancar la energía notaréis que aquí en el yao inferior en el intestino posiblemente notéis algún ruidito conforme está relajando la zona, está quitando aire del organismo podríais tal vez a lo mejor expeler algún viento de manera anal y lo que se siente es una sensación placentera de relax repetimos, en este caso tiene que ser una estimulación eléctrica que no sobrepase los 10 hercios de manera suave como hemos dicho y regulando la intensidad yo tengo este aparatito magnífico que regula la intensidad porque también sirve para clavar agujitas yo me podría poner dos agujas pero no tengo la libertad de moverme con las agujas y esto también los que lo queráis intentar podría servir para hacer ejercicios suaves pero no necesariamente después del mini tute que nos hemos dado de estiramientos bien pues esto es todo por hoy ya sabéis como relajaros como mantener la flexibilidad porque lo importante es mantener el fondo y la forma a pesar del cambio de la materia que no se os olvide hasta la próxima chao fenlón estómago 40 es un punto denominado del canal o meridiano y anguimín de pie estómago y se localiza 8 cun por arriba del maleo lo externo y 1,5 cun transversal hacia fuera del borde anterior de la tibia por debajo de las rodillas si su tratamiento es con inserción de aguja acupuntural la inserción será perpendicular y entre 0,5 y un cun de profundidad dicha inserción la moxibustión con calores adecuadas y procede y no hay fiebre estómago 40 remueve los líquidos y elimina las flemas mucosidades y toxinas aportando seguridad es un punto igualmente usado en el dolor e inflamación de garganta atrofia muscular trastornos motores parálisis e hinchazón de los miembros inferiores el tratamiento observado en el reportaje de electropuntura ha sido aplicado durante 35 minutos continuados en dicho punto fenlón de estómago 40 y punto lo con un tipo de onda regular de estimulación dispersa continua a una frecuencia de entre 10 y 15 hercios con corriente alterna siendo intensificada su potencia progresivamente hasta el nivel soportable y terapéutico los puntos denominados lo comunican los canales o meridianos de energía yin y los de energía yang de un mismo elemento se usan los puntos lo cuando el meridiano está muy lleno o muy bajo de la energía de su propia naturaleza en este caso actuando también sobre el órgano función del bazo páncreas que es el meridiano o canal acoplado en el mismo elemento tierra la�리 Team con cripo la la hora la富ize